¿Ahí está? Mira, esto es lo acomodo para dejarle ordenadito su tránsito. No es que lo acomode ahí, es por ahí. Allá lo voy a tomar en la cocina. ¿A la pones? ¿No puede estar aquí mejor? Mejor aquí adentro. ¿Tiene un piso? Si, si. Si no es granal de tierra. ¿Y esto es? ¿Todo le pone un mantel para que no se le empolgue? Si. Bueno, acá. Que bien bonito. Muchas gracias. Ahí estafa. ¿Buena altura? Gracias. Esto es mejor aquí, ¿no? La cocina. Si, fue mejor, fue. Aquí. Bueno. Entonces, terminando con todos los utensilios. Vamos a iniciar con la despensa. Compramos este... Y el resto. Pasamos. En la primera factura viene esto, la factura. Pasamos, doctor. Esto fue la segunda compra. Exacto, señorita. Acá está. Para los trajes. Saboncito. Eso no viene en esta factura. ¿Bien? Viene el azúcar. Y el champú. La agua pura de bolsa que le entregamos. La agua pura. Y el champú. Esto todavía es una otra factura. Ah, buena. Acá está. Un champú. Veinte quetzales. Veinticinco quetzales de agua pura. Y veinte quetzales de azúcar. Aca se gastaron sesenta y cinco quetzales. Ahí está. Ahí está. Ya. Como tenemos dos facturas. Eso viene en la otra. Ok. Pero siempre es de la misma. Es de la misma. Bueno, entonces. Te metes ahí, tímano. No voy a ver. Entonces, permita, don Carlos. Voy a poner esto. Ahí está. Ah, ¿yo puedes entregar esto, hombre? Ya. Hoy sí. Entonces, hoy sí. Oficialmente. Acá está para los trastes. Vamos a ponerse a la esquina. Ok. Y viene un cuarto de cloro. Y viene un chorizo de jabón ambas. Qué rico. A mí me encanta el agua de jabón ambas. ¿Cloro? ¿Vienen doce cloro? Doce cloro. Ajá. Para que inflore el agua también. Muchas gracias. Para que no les salgan. Y viene un paquete de papel. Del... Becerrito. Corderito. Espérame. Ahí está, eh. Vamos a tratar de que no quede bien caído. Póngalo aquí. Así. Ya esto lo ponemos parado. Y esto también. Y pues, este... Todo esto viene bien. 和an. Atención. Un balitón. Es por ahí. Es por ahí. Y bueno, y acá se gastaron金ientos con veinticinco centavos. acá está la factura y está el total a 500 con 25 centavos en esta parte nos viene coronando 30 huevitos para comer regualdos bien ricos para hacer el pesquito mi tamarindo qué rico una parte todavía viene un bote de frijol con chorizo y tocino ya no está el perro allá un botecito de café un cartón de sopa magia para hacer los huevitos y espagueti viene una libra de coditos una dos libras de de conchita o de caracolitos con yo conchita le digo media libra de fideos entre finos dos libras de sal una libra de tornillos del carpi ajá tiene una dos libras de arroz macarena dos libras de arroz estrella un litro de aceite ideal media libra de consomé cinco libras de frijol frijol a la chula mire frijolito la chula es chulo va es chulo uno dos tres cuatro cinco seis cara bonita seis cara bonita vaya seis salsas regia cara bonita dos libras de moch cuando sea romántico no dice nada pero dan señales chaval va de nuevo este dos libras de encaparina ya dije el moch ¿verdad? ya ajá dos libras de encaparina ya no tenemos ya jajaja ahora ya llego mil ya llego ya diez libras de azúcar muchas gracias más cinco que habían comprado en total quince libras gracias mire se llenó su mesa se llenó mi mesa para cuando vaya a un carro a trabajar o traer leña y no lleva comida solo le echa la tortilla que se lleva con la chula jajajaja ya se pone este arroz a la calle se lleva un cara bonito jajajaja y también viene una libra de arroz estrella por cocido tres libras de pollo mire para que se pongan más caragüentas para que guarden para que guarden gracias esto es de de parte de la abuela de maletito de adela y jake ahhh es la catracha la catracha pues son familia pero es la mera la mera mera catracha es el primer nombre de ella ahí se me interesa esos son los nombres de sus nietos adela y su nieto jaco son nietos ajá son nietos gracias creo que ahorita en vez de mencionar a la catracha vamos a mencionar a las nietas a las hijas a ver a las nietas si bueno pues entonces algo que le quieras decir a a a la abuela de jaco y adela si aqui estamos mire estamos recibiendo las cositas que nos trajeron estamos muy agradecidos lo que usted nos ha mandado muy agradecido verdad no pensabas de eso dios gracias el señor lo bendiga allá donde se encuentre usted tanto que se preocupa por nosotros yo le agradezco le agradezco le agradezco le agradezco mucho lo que ustedes están haciendo por la vida de nosotros no tenemos con nosotros como responderle ni como pagarle pero dios si un día un día él los va a recompensar mucho mucho más así es que muchas gracias por mis alimentos que me trajeron mi maicito muchas gracias lo agradezco bueno aunque sea pobremente verdad pero aquí estamos siempre luchando nuestra vida estoy muy agradecido también por nuestras medicinas que nos dieron pues estamos felices casi ya casi ya no tenemos dolores ya lo agradezco por los que usted no sabe decir muchas gracias quien son las únicas palabras que tengo para usted muchas gracias gracias de quien de los dos es más responsable o más consciente no de qué depende más consciente es responsable es responsable aquí y allá no importa quien de los dos es más responsable más consciente de los dos somos los dos de 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 los dos es que miren mandaron 75 quetzales cada uno pero no tenemos sencillo entonces a alguien le tengo que entregar 100 quetzales pero alguien tiene que darle 25 a la otra persona por eso preguntan quien de los dos es más responsable para dar el billete de 100 ajá ajá más legal pues sería la quien de los dos es más legal yo soy legal vaya vaya doña rita porque si yo le doy 100 quetzales a usted le doy 25 a doña rita porque si yo le doy 100 quetzales a usted si se lo da doña rita o se lo da a usted quien de los dos no lo da no lo da vaya vaya ya vio vaya vaya no lo da no lo da no lo da no lo da a quien le doy 100 quetzales? a usted a usted a usted a usted no se ve con la otra a usted no se ve la otra no se ve la otra porque lo mire hoy oye doña rita ya lo mira con cara bonita pues si mejor oye cuide los magos si si se ve no se ve no se ve no se ve no se ve la otra solo de noche solo de noche solo de noche en el día en el día en el día fue el que hizo ese gran hoyo allá en el camino así así si sale que aquí se quiebra toma toma no anda ligera por el barranco no puede andar te siento yo rápido salgo me llega me llega denle un abrazo a su cara bonita pero y le damos los 100 que salen a usted vaya le dan un abrazo a su cara bonita y se gana los 100 que salen pues si me abraza me llega 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 ya tu sabes abraza si usted quiere que se le hable lo tiene que hacer, abraza hasta el mastales mastales no miramos nosotros no porque mira que esta el billete lo esta viendo pero es que mastales no lo vamos a hacer nosotros 50 no tenemos ahí 30 letales 7 letales yo no queda 30 letales 30 letales ah si cual no sale los 35 te llega un buen día de la ley vaya vaya usted dice 3 chocan a 1 y 200 y que tienen ahí no, es que yo creo que 150 pero este denle 25 usted de la leña si no usted solo vaya rita usted le da 25 a el vaya pues 10, 20, 30, 40, 50 que hay 50 doña rita le tiene que dar 25 vaya ay si no se dan a sartenazo y a palazo no lo doy tiene que pasar el cocod vaya pues bueno pues entonces así es como nosotros ya finalizamos la entrega verdad ya de todo lo que se pidió pues se trajo todo lo que lo que hicieron verdad siempre tratando la manera de hacer bien las cosas y pues tratando de darle felicidad si entonces va no ahorita se ropa que ya no viene bueno acá está su despensa venga ahí le da 25 cucharas a don Carlos si le voy a dar si no se lo si no le da el abrazo no se lo voy a dar vení a abrazarme dígale primero y le da no soy mentira vaya pues bueno pues entonces contenta doña rita si si que bueno gracias a dios y a comer rico a arreglar pollo a arreglar mi pollo tiene motivos para estar feliz tiene despensa tiene trastero tiene bote maíz y tiene sucara bonita si muchas gracias que la hacen feliz agua pura agua pura muy bien bueno pues entonces con eso dejamos el video amigos gracias por vernos y ahí pues compartan los videos para seguir ayudando abuelitos seguir ayudando a personas de tercera edad y haciéndolas felices un rato así es disculpen si algo lo ven fuera de lo normal pero nosotros tratamos la manera de de compartir y hacerlos felices también verdad no solo venir como digo y salir con la obligación de entregarlos exacto sino que también es de darles algo especial algo bonito aparte de la despensa darles felicidad verdad y pues acá pues me alegra mucho que doña rita y don carlos se sientan feliz y que gocen el ratito mientras estamos nosotros acá así es y que sigan gozando durante la vida pues así es bueno pues entonces ustedes no han visto un video ahí lo vamos a alargar un poquito que le preguntan a un señor pues o sea en doble sentido este le preguntan al señor cuantos años tiene dice 92 pero ahorita en febrero cumplo los 23 ya poco tiempo le queda y el hombre se cae así asustado que como que o sea que ya se va por arriba pero si había poco tiempo le faltaba para su cumpleaños pues si fue y el hombre se asustó así como que ya me quiere haber muerto ya tenía 92 años ya le dije que ya poco tiempo le queda pero de cumplir años si fue ajá entonces ahí un poco de comedia para que ustedes cuando vean el video también se diviertan se sientan felices y no lo vean con sueño con cara de así a nosotros con cara de sueño pues ajá estar felices si nos vemos amigos hasta la próxima los dejamos con las caras bonitas ahí están todos